Muy buenas noches amigos, esto es Rajando la Noticia, con lo más caliente de la semana, la nueva orden ejecutiva y los apagones, así que para eso hacemos rápidamente conexión con la ex gobernadora no electa, adelante. ¡Mírala! Mira, Ivonne, espérate un momentito, que es que yo no sé si se va a ir la luz o no, porque ahora se está yendo la luz de puro chiste en Puerto Rico, todo el tiempo se está yendo la luz, yo no quiero que su majestad se quede de repente a oscura, aunque ya no se va a quedar a oscura, porque ella brilla por luz propia, ese cabello dorado es como que entra e ilumina el mundo, ilumina Puerto Rico, mira nene, necesito otro flashlight para su alteza, por favor, entra con el flashlight, verificaste que funcionan las baterías, tiene las baterías puestas, préndelo, a ver si funciona, gracias por cegarme, en vez de cinturita te voy a decir barrilito porque estás redondo, nene, mira, ok, apágalo, apágalo, por favor, ok, ahora te vas para allá y por favor me consigues, ¡avanza nene! Dios mío, y me consigues unos abanicos que su alteza no va a pasar calor, aunque esté el índice de calor en 112 grados en Puerto Rico, ella no, ella no va a pasar calor, perdóname, Ivonne, porque esta gente no sabe hacer su trabajo, déjame avisarle a su majestad, a ver si ella tiene ganas de hacer el show, su majestad, ¿sí? Mire, es que... ¡Qué calor hace, esto está como a cien grados! ¡Ay, Dios mío, sí! Mire, su alteza es que la nena esta me pregunta a ver si vamos a hacer nuestra sección, dice... Bueno, ay, no sé, ay, déjame ver, ay, pues dale, pues... Mira, nena, tiene suerte, la va a querer hacer, así que está lista, y ahora con ustedes, la que más brilla, nuestra gobernadora eterna, Wanda Basketball, música maestro. ¡Ay, no veo, no veo! ¡Ay, Felipe, la luz! ¡Felipe, no veo! ¡Mire, por favor, no usen los flashlights como si ya fuera un cangrejo! ¡Iluminen el piso para que ya pueda ver! ¿Por dónde es? ¡Por acá, su alteza, por acá! ¡Ay, ay, ay, allá! ¡Aquí está, su alteza! ¡Ay, Felipe, qué susto! ¡El piso, tienen que iluminarlo! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue la luz! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que llegó la luz! Ivonne, perdona, pero que se fue la luz de momento. Y ahora, mira, se va por cualquier cosa, este país es un bochorno. Felipe, recuerda que la que comenta soy yo. No, Felipe, tú no eres sorry. En todo caso, eres perri. ¡Ay, Dios mío, su alteza, qué sentido del humor tan espectacular! ¡She's so hilarious! Sí, excelente, tremendo. Saludos, exgobernadora. ¿Qué nos tiene que decir de los apagones selectivos? Yo te voy a hacer una pregunta bien sencilla y boncita. Felipe, cuando yo era gobernadora, ¡habían apagones! ¡No me consente! ¡Felipe! ¡Ay, por supuesto que no, su alteza! Cuando yo era gobernadora, nunca se te iba la luz. ¡Todo brillaba! Tú podías prender todos los aires y no se te iba la luz. Tú podías prender el blower y la plancha a la vez sin miedo a que se te fuera la luz. Pero, no votaste por mí y ahora estás en tu casa, sudado. ¡Swearing! No, Felipe, que están sudados, están zancochaditos. ¡Ay, eso! Ahora, cuando más calor tienes, Luma te dice que apagues el aire. ¡Qué pantalones! Cuando yo era gobernadora, yo nunca les dije que apagaran el aire. Por el contrario, es más, ¿sabes qué? Ahora, préndelo. ¡Préndelo! ¡Préndelo todo! ¡Todo! Yo me imagino que cuando venga la Navidad, Luma te va a decir que no prendas el arbolito. Luma, Luma, seguro que apaga la Navidad. Excelente, ¿qué nos tienes que decir de la nueva orden ejecutiva? Una pregunta, una pregunta. ¿Eso es una orden? ¿Es una porquería? ¡Porquería! O sea, que un negocio cierre a las 12, de 12 a 5, si ya la gente aquí está fumada desde las 6. En el happy hour. No, Felipe, es la hora feliz, desde ahí ya están borrachos. ¡Ay, eso! Mira, le tiembla la mano. Así, mira. Si fuera yo, yo los encerraba sin que me temblara el pulso. Así. Pa' adentro, sin miedo, ¿y qué pasó? Encerrado, ¿y qué pasó? Toque de queda, desde las 3 de la tarde, ¿y qué pasó? Ley seca, ¿y qué pasó? Mira, y al que yo coja bebiendo, yo lo agarro a tus vasos. ¿Cómo dice usted, Su Majestad? Sí, le digo, este es tu vaso, y este es tu vaso, y los votos. ¡Ah, dios mío, Marina! ¡Ah, dios mío, qué graciosa que ven a tan cómica, Mirky Ringo y sus amigos! ¿Quién es este? No, yo no sé, usted debería hacerle un show, esto es Saturday Night, Wanda. Ay, no, mejor Felipe, mejor sábado. ¡Ay, eso, eso, apósteles! Mira, conmigo la curva siempre estuvo plana. Plana, enséñale, Felipe. Así, mira. ¿Por qué? Porque yo tenía un task force y un dashboard. Así, mira. Además, conmigo ya todo el mundo estaría vacunado. Everyone vaccinated. No, Felipe, sin vacilón no vacunado. ¡Ay, eso! O sea, le pregunto, ¿usted cree que esa orden se quedó corta? ¡Pues claro que sí! Short. No, Felipe, que se quedó corta. Sí, como mi audición. Mira, es que al pueblo hay que demostrarle quién manda. A ellos les encantaba que yo los encerrara. A mí me paran en la calle todavía y me piden con ojos llorosos que los mande para su casa. ¡Me gritan! ¡Enciérrame! ¡Me lo piden! ¡Puede! ¡Y me lo repiten! ¡Vuelve arrepentido! ¡Ay, qué lindo suena! ¡Ay, es más, ponme música, porque con música es que suena bien! Me extrañan, me quieren, yo lo sé. I know you mean me, I know you mean me, Wanda. I know you mean me, I know you mean me, I know you mean me, Wanda. ¡Ah, me encanta, Felipe! ¡La gente me extraña mucho! Me extraña muchísimo su alteza, muchísimo. Bien, amigos, muchas gracias por su tiempo, exgobernadora no electa. Nos vemos la semana que viene. ¡Mírala! Gracias a ti y a ese pueblo arrepentido. Y recuerden que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Tírenme la música otra vez! I know you mean me, 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 Wanda. ¡Ah, me extraña, 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 me extraña. ¡Gracias!